Hola a todas, ¿cómo están? Espero que de maravilla decidí crear este video porque sé que muchas de ustedes ya me conocen, saben de mi historia, desde hace mucho tiempo estamos conectadas, pero sé que para algunas de ustedes pues soy totalmente nueva, desconocida, así que quiero contarles un poco de por qué les hablo de todos estos temas de consultoría de imagen, de negocios digitales y bueno, compartirles un poco de toda esta trayectoria y de mi proceso. Les cuento para empezar que nací en México, crecí en Colombia y llevo 12 años viviendo en Estados Unidos. Fue realmente una decisión que no pensé mucho cuando me mudé para Estados Unidos, toda mi familia quedó en Colombia y yo pues quería hacer un cambio radical en mi vida y bueno, decidí irme sin pensarlo mucho. Durante todo ese proceso, fue un proceso de crecimiento personal muy importante en mi vida, descubrí y me conecté con mi propósito de vida. Me di cuenta que aunque mi carrera inicial me encantaba, que es ingeniería administrativa, no era lo que más me apasionaba y lo que movía mi corazón. Durante todo el proceso donde puse en práctica la ingeniería administrativa, trabajé para empresas de moda y en ese proceso me di cuenta de que me encantaba la moda, pero no para estudiar diseño de moda, sino para ir más allá y ver todo este tema de la moda y el estilo desde un punto integral, es decir, desde un punto donde yo pudiera empoderar a las personas para que a través de la moda pudieran lograr sus objetivos. Así que en ese proceso descubrí que existía una disciplina llamada consultoría de imagen. Fue un proceso muy bonito porque en ese entonces no había tantas consultoras, entonces tuve que hacer toda una investigación para darme cuenta dónde me podía formar, quiénes eran los principales referentes en consultoría de imagen. Eso fue más o menos hace casi 10 años. Así que decidí mudarme para la ciudad de Nueva York, donde estudié consultoría de imagen, no conocía a nadie, fue también una experiencia maravillosa vivir en Nueva York y allí me certifique, también hice una práctica, trabajé como consultora de imagen y pasado un año volví a la ciudad de Miami, donde pues empecé con la creación de mi negocio de consultoría de consultoría de imagen. En ese proceso trabajé para algunos canales de televisión, me invitaban como experta para hacer videoclips de modo y de estilo y bueno, todo esto me ayudaba muchísimo para mi posicionamiento como experta asesora de imagen. Y también empecé a realizar mis primeras consultorías de imagen, a ofrecer servicios de personal shopping. Ustedes saben que Miami es un punto estratégico para todo este tipo de servicios porque viajan personas de diferentes lugares del mundo precisamente a hacer compras. Pero luego de un tiempo me di cuenta que había algo que faltaba, que realmente mi tiempo a la semana era limitado y que por más de que quisiera, no podía dividirme en muchas personas para poder atender a mis clientes y que si no tomaba una decisión, mi negocio no iba a pasar de cierto nivel. Así que empecé a indagar todo este tema de negocios digitales, de consultoría de imagen a nivel digital, que había realmente en ese entonces no había absolutamente nada enfocado a la asesoría de imagen. Pero sí, ya existían cursos de marketing digital, de posicionamientos de negocios online, de posicionamiento de marca personal. Entonces empecé a formarme en estos temas y también tuve unos mentores que me ayudaron en ese proceso de empezar a llevar mi negocio de offline a online. Definitivamente yo les digo hoy en día que ha sido la mejor decisión de mi vida, ha sido un proceso largo, pero esto es lo que me ayudó a llevar mi negocio de consultoría de imagen a un siguiente nivel, sin duda. Obviamente hubo todo un proceso de empezar a crear mis servicios online, de empezar a crear contenido como videos y artículos para que las personas llegaran a mi página web, personas que no me conocían, personas que llegaban de otros países. Y luego, una vez tuve este posicionamiento online, entonces empecé a ofrecer mis primeros servicios digitales y también mis primeros cursos digitales. Les saco todo este resumen para contarles por qué hoy en día mi negocio, tanto de formación como de consultoría de imagen, son 100% online. Definitivamente mis costos bajaron muchísimo, mis costos administrativos, porque pues ya no tengo un estudio, pues en la ciudad de Miami es realmente costoso tener un estudio, pagar el alquiler. Además, pude llegar a muchas más personas, crear un mayor impacto, no solo a las personas que tenían la oportunidad de llegar a Miami a hacer sus asesorías, sino que empecé a realizar asesorías a personas que se encontraban en otros países. Y hoy en día, mis clientes están prácticamente en toda Latinoamérica, en diferentes estados de Estados Unidos, en Europa, en Asia, y pues debido, obviamente, a este impacto digital. A esto que pude lograr a través de mi negocio online. Además de esto, crear mi negocio online me ha ayudado a tener mucha más libertad en mi vida, desde cualquier punto de vista. Primero, no tengo que, de alguna manera, cumplir un horario específico, dicto mis cursos y mis alumnos van haciéndolo, digamos, a su ritmo. También me ha permitido viajar, llevo dos años viajando, he estado viajando por diferentes países, he dictado mi curso desde Nueva Zelanda, desde Australia, desde Europa. En este momento, este video lo estoy grabando en Bangkok, en Tailandia, y pues prácticamente puedo trabajar desde cualquier lugar del mundo y simplemente llevando mi laptop conmigo. Así que definitivamente es algo que sí se puede. Sí puedes crear un negocio que, primero que todo, esté conectado con tu propósito de vida, con lo que te apasiona, que es lo más importante, pero además que te da esa libertad de trabajar desde cualquier lugar del mundo y para mí eso definitivamente no tiene precio. También he tenido alumnos y también clientas que obviamente, pues, por sus familias, no pueden viajar por todo el mundo, pero que sí desean tener esa libertad de trabajar desde sus lugares para poder tener más tiempo para compartir con sus hijos. Así que esto es también muy, muy, se conecta mucho con esa visión de vida porque te da esa libertad de trabajar desde donde tú quieras. Entonces, quise contar esta historia para que sepa hoy, hoy en día, por qué hablo de consultoría de imagen, por qué hablo de esa conexión entre la consultoría de imagen y los negocios digitales, porque definitivamente fue lo que me ayudó a mí como consultora de imagen poder llevar mi negocio a otro nivel, poder crear un negocio exitoso que me ayuda definitivamente a llegar a muchas más personas, a generar un mayor impacto con mis servicios, con mis cursos, pero lo más importante que me da la libertad de trabajar desde donde quiera. Entonces, quería compartir esto con ustedes, decirles que sí se puede y bueno, que estoy aquí para ayudarlas. En este momento siento que parte de lo que es mi propósito de vida es compartir toda esta experiencia que tengo en esta construcción, este desarrollo de mi negocio digital con todas ustedes y pues obviamente dentro de mi curso ya lo estoy haciendo, también hago consultorías y bueno, también quiero compartir a través de estos medios, de videos, de mis redes, darles tips, compartirles de mi experiencia porque sé que definitivamente la mujer de hoy en día cuenta con muchas herramientas, cuenta con muchas opciones, simplemente tenemos que aprender, capacitarnos y pues obviamente contar con las personas que nos puedan guiar. Así que este es un resumen de mi historia, espero les haya gustado, las haya inspirado y les mando un fuerte abrazo desde Bangkok, Tailandia. Un beso, chao.